El Punto Crítico presenta Siéntelo Siéntelo, 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 siéntelo París, Roma, México, Nueva York No hay fronteras en el corazón Lo que nos une es el calor Libera tu alma, siéntelo Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Hola amigos, muy buenas noches Sean todos ustedes bienvenidos Como cada viernes a las 8 de la noche En Punto Crítico En este programa que es In The House Y eso es todo Y bueno, pues esta noche yo estoy muy feliz Muy contenta de tener a una gran amiga A un gran ser humano Que además de ser una chica súper guapa Es un talento increíble Y es un gran ser humano Y yo quiero dar la bienvenida Oficialmente Con este videoclip Que se llama Ni lo quería Ni lo esperaba Para que conozcan todos ustedes La música de la Sara Les parece que nos vamos Y empezamos con el romanticismo Venga Tantas veces buscó el amor Tantas veces decepción Ya no buscaré Era la mía Ya no quería más agonía Pero entraste en mi vida Cuando yo menos lo quería Como un cazador curtivo Te avenaste De este pobre corazón Ni lo quería ni lo esperaba No deseaba más dolor Ahora estás en mi alma No me hagas daño No me hagas daño por favor No quería ni lo esperaba No deseaba más dolor Ahora estás en mi alma Ahora estás en mi alma No me hagas daño por favor Tantas veces la traición Tantas veces un adiós Ya no quiero más Que envenena mi razón Ahora que hago Siento pasión Este hombre me ha mostrado Mi lado flaco Mi incomprensión De lo que es Amar de corazón Ni lo quería ni lo esperaba No deseaba más dolor Ahora estás en mi alma No me hagas daño por favor Ni lo quería ni lo esperaba No deseaba más dolor Ahora estás en mi alma No me hagas daño por favor No quería ni lo esperaba No deseaba más dolor Ahora estás en mi alma No me hagas daño por favor Por favor Por favor Y amigos pues regresamos después de esta musical tan increíble Si van ustedes por el coche seguramente que se acordaron de sus parejas o abrazaron a la pareja Y si están en casa Ya cenando O en algún lugar Pues díganme que no les despertó todo el amor Y la pasión este tema Mi Lázara hermosa Bienvenida ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Pau Buenas noches ¿Cómo estamos aquí? In the house Me encanta la idea Muchas gracias por invitarme a tu programa Como siempre Como siempre De verdad Es un gusto Es un honor Estar aquí contigo No El gusto es para nosotros Y para nuestro público Que bueno Desde hace Previo al inicio de la grabación del programa Estábamos transmitiendo el detrás de cámaras Desde Periscope Con nuestros amigos Que les regalamos Les agradecemos tantísimo amor Tantos corazones Sí Te pusieron como 20 mil corazones Creo que en dos minutos No se me hace que fuera Yo creo que sí Tú ya estás juntando ahí Ya vi que ya vas para como más arriba de los seis ¿No? De los seis millones Así es Guau Qué corazones Para dar y repartir Eso Sí El público periscopero es como muy melcocho Mucho amor Mucho Pues así debe de ser Así debe de ser ¿Verdad? Y además todos los días No nada más este día tan especial Así es Y todo el mes de febrero Y todos los meses del año Todo Todo De principio a fin Como decía por ahí el rico De principio a fin Eso es todo De principio a fin Oye mi Lázara Bueno Para el público Que se está uniendo aquí a la transmisión Para los que a lo mejor No No Han Conocido toda tu trayectoria Platícanos Cómo fue el inicio de la sala Yo sé que desde muy niña Tú tuviste ahí con tu mami Esa cosquillita Siempre del mundo del espectáculo Siempre estuviste rodeada De las luces De los escenarios Pero Platícanos Cómo fue el inicio Ay bueno Pues fue muy divertido En cuanto El aspecto de cuando era niña Yo Vivir con mi mamá Esta cuestión artística Estar tras bambalinas Y este De repente Estar En los ensayos Viendo cómo mi mamá Ensayaba Cómo cantaba Cómo estaba con sus bailarines Era muy padre Para mí Digo Era padre Y al mismo tiempo Ya era como parte de mi vida ¿No? Como ya era normal Ok No era algo así Que dijeras Ay guau Ya era como Bueno Mi mamita va a ensayar Yo voy a estar con ella Y me sentaba Y me ponía ahí Con sus amigas A que me cuidaran Este típico Voy a ensayar No échame la mano Porque la niña Está muy chiquita Y bueno Pues tuve la oportunidad De acompañar A muchos escenarios A mi mami Su trayectoria musical Sus presentaciones Pues ahí iba yo con ella Cuando se podía Y bueno Posteriormente Yo creo que Eso ya se trae ¿No? O sea Lo que es el arte La música El canto El baile Ya lo trae uno Ya lo trae Y de repente Te das cuenta Y estás bailando Yo descubrí Cantando Yo descubrí Que tenía ritmo De la manera más chistosa Que te puedas imaginar Estaba yo un día Viendo este programa Aquel programa de antaño Que era de todos los domingos Tú sí lo Siempre el domingo El de Raúl Velasco Sí, hombre Perfecto Y estaba yo enfrente El programa Enfrente de la tele Viendo el programa Y no sé Qué artista O qué Estaban cantando Y era un ritmo Muy pegajoso Ajá Como los niños Que se emboban Con la tele Yo estaba perdida Viendo cómo estaba cantando Y cuando voy Cayendo Cuando me va cayendo El veinte Despertando Del ensimismamiento Que traía Ajá Que me di cuenta Que estaba yo bailando Así Por Dios Así De repente Y yo Tuca la coreografía Hasta me quedé yo así Y dije Y esto Bueno fue maravilloso Fue una forma de descubrir Que podía bailar Y que tenía cierto ritmo Cuando era pequeñita Ok Y bueno la cantada Me gustaba cantar No era yo fan de cantar Pero era afinada Me gustaba El ruido de cantar Y sentía bonita Y shalal Más adelante ya De adolescente Ya este Pues cerca de los dieciocho años Ajá Me hicieron la propuesta De que si no quería Yo empezar a trabajar En un grupo ¿No? Yo ya tenía dieciocho Ok Pues ya había la oportunidad Ok Y pues me llamó Bastante la atención Cuando yo hice El Vamos a decir Que el casting Para cantar Les gustó mucho Claro que yo moría De nervios ¿No? O sea yo así Mis piernitas me temblaban Todo me temblaba Pero pues tenía que echarle ganas Ajá Y este Y pues empecé Esa fue mi primera vez Como cantante Vamos a decir Cantando ya De una manera profesional Con un grupo El grupo se llamaba Los Guardianes Y este Y era un grupo De merengue Versátil Era versátil Versátil de todo Para el público Que no está mucho Claro Con este tema Sí, sí, sí Cantas de todo De todo Ok Yo con el grupo Bueno, como todos los grupos La mayoría de los grupos Siempre se manejan Con todo tipo de música ¿No? Éramos dos cantantes Era guitarra Bajo, batería Este, teclado Y pues montábamos Las canciones Que en ese tiempo Estaban de moda A una le daban Cierto estilo de canciones A mí me daban otro Luego todos en conjunto Cantábamos canciones juntos Inglés, español O sea, de todo De todo Que es un reto Que es un reto Porque la mayoría De los artistas Especializan en cantar A lo mejor Merengue O la salsa O son baladistas Y a un baladista Lo pones a interpretar Algo que es muy rítmico Y como que se queda Tieso Se pierde Se pierde Entonces realmente Cuando estamos hablando De cantantes versátiles Estamos hablando De alguien que domina Todos los géneros Y que es Como el teatro Yo lo comparo Como los actores En el teatro Cuando tú pisas una tabla Tú tienes como Todas las posibilidades Sí, claro Y cuando eres un cantante versátil También tienes Todas las posibilidades Sí, sí, sí Fíjate que a mí Se me presentó Se me dio la oportunidad Después de estar Con este grupo Pues me imagino A ver, déjame hacer cuentas Y recordar Apenas ayer Hace como 18 meses Unos tres años Estuve con ellos Ok Después me separé Y empecé Como solista Ay, Dios Qué cosa Qué cosa Y dije Yo no voy a poder ¿Cómo no? Aparte de que yo pensaba Que dentro de este Rubro de lugares Donde trabajaba Que era la cadena De varones rojos Ajá Yo decía Es que no hay otro lugar Si me salgo de aquí ¿Dónde voy a trabajar? ¿No hay dónde? Entonces un amigo Me dijo A ver, tranquila Que hay más mundo Que hay más mundo Aparte Entonces ya Me llevo con un amigo De él que tenía Un lugar Que se llamaba Don Fairs Ok Este Y me presentó Y oye mira Ella es una amiga Canta precioso Quisiera que lo escuchara Sí, yo No quiero cantar Mira que va Que Estoy mandando la garganta Ándale Una canción Ay bueno Está bien Y entonces Ya me subo al escenario Teniendo en ese entonces Pues tecladista Que te acompañaba Entonces ¿Qué canción vas a cantar? Pues las canciones Que más uno no sabía No pues esta Ok Y puedes cantar otra Ok Bajo Ya ya sabes Yo sí Toda penada Porque aunque no parezca Así de repente Pues me daba penita ¿No? Ajá Y de repente Me dice el dueño Fernando Fuente Te quiero para el viernes Ya te quiero Cantando aquí el viernes Y yo así ¿What? Bueno Para mí fue maravilloso Show Como solita Porque hubo una aceptación Impresionante Increíble Este El día de la presentación Yo estaba súper nerviosa Era otro lugar Muy diferente Era otro tipo de escenario De público La convivencia con el público Era mucho más cercana Porque hablamos de un lugar bohemio No era un bar Donde la gente Tipo como la cueva De Rodrigo Se sentaba contigo Alrededor Y entonces te escuchaban Entonces para mí era Así de Voy a poder ¿Les va a gustar? ¿Qué voy a hacer? No, no, no Bueno Los nerviosos estaban A flor de piel Yo ya había ensayado Dos, tres canciones Con el tecladista Ajá Y este Y de repente Empiezo a cantar Y la gente callada Y yo así Termino de cantar Y bueno Los aplausos eran así Fantásticos Conforme fui cantando Las canciones Se me fueron quitando Los nervios Y me di cuenta Que podía cantar sola Me di cuenta De que la gente Le encantaba mi voz Y la verdad Es que fue fantástico Fue la cosa Más increíble Que me pudo haber pasado Yo creo que cuando Cuando tú das algo De corazón Porque ya lo tienes En la sangre Tienes al principio Siempre un nervio lógico Porque si no No eres artista Exactamente No lo estás sintiendo No lo estás vibrando Y en la medida En que te comienzas A entregar A ese público Tan hermoso Y el público Recibe Ese corazón Que tú le estás entregando No hay otra manera En que te pueda corresponder El público Si no es con todo el amor Que tienen todos tus seguidores Hacia ti Y todo tu público Hacia ti Sí Muchas gracias La verdad Es que estoy muy Muy contenta Son pocas las ocasiones En las que Puedo darme ese lujo De entregarme así Y saber que Que estoy correspondida Por la gente Ajá Que cuando pasa La verdad Es que lo disfruto muchísimo Yo puedo cantar Cuatro o cinco horas Y no paro De lo a gusto Que me siento Así es Me refiero poco Porque bueno Pues ya Ya casi la mayoría De la gente Ya no tiene la costumbre De ir a escuchar A un cantante Ya normalmente Están con el teléfono Todo el tiempo Y medio te oyen O están platicando Pero es muy bonito Cuando tú estás En el escenario Estás cantando Y tienes la atención De la gente En ti Y dices No pues ahí va todo Yo te da la carne A la carne Oye Milaza Y qué mejor lugar Que ir a cantar Y sobre todo Pues todo el mes Del amor y la amistad No solamente el 14 Sino todo el mes Del amor y la amistad Y todos los meses Del año En un ambiente Super bohemio Cenando Maravillosamente Delicioso En este A ver Platícanos 85 Ay claro que sí Bueno pues tenemos Un lugar En la calle de Río Amazonas Número 85 En la colonia Cuauhtémoc Muy 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 céntrico Muy bien ubicado Por donde está la PGR O la plaza 222 Estamos ahí Tenemos un lugar De cortes de carnes Vinito Vinito Así rico Este Ensaladitas Pastas Y por supuesto Música ¿No? Para aquellos que les gusta Así como pasar un ratito Rico una cena agradable Pues tenemos música Para ustedes Estamos cantando Con el corazón Y bueno Es un lugar familiar 100% familiar también Porque no nada más Es bueno Las parejas En la noche Bueno Ya puede ir la parejita O las amigas A disfrutar Pero en el día Bueno por supuesto También pueden ir los niños Toda la familia Y de ser posible Pues también de repente Hay ahí un poquito De música en el día Para que la gente Pueda disfrutar A mí me encanta este lugar Amigos Porque a la hora Que tú llegues Tienes un show De calidad Ya por la nochecita Conforme va avanzando El día y todo Puedes conocer Y convivir con artistas De talla internacional De muchísimo talento Y obviamente Pues con una anfitriona De lujo Que es Lázara Muchas gracias Pueden tener el privilegio De conocerte en vivo De escucharte cantar en vivo Sí, claro Por supuesto Y además para mí Es un gusto Si realmente van Y les encanta Y les gusta Bueno pues estoy A sus órdenes La verdad es que Yo soy muy feliz Cantando Y es algo Que me llena mucho Perfecto ¿Dónde pueden adquirir Tu disco Tu música? Mira Ahorita Si lo quisieran conseguir Lo tenemos en digital En triple W Punto No a ver No Quítale el triple W Siempre le pongo Es Lázara.mx Lázara.mx Que es también Tu página de Facebook ¿Así te encuentran? No Esa es otra Esa es muy independiente No O es Lázara Cantante Ok Y la traes Lázara.mx Que es para la compra del disco Ah, perfecto Ok, pues entonces chicos Ya lo saben Si quieren adquirir La música de Lázara Si quieren conocer Más de Sus números musicales De De Toda su carrera De su trayectoria Pues sigan las redes Y Así es, amigos Y pues Lázara Te agradecemos muchísimo Que hayas aceptado La invitación Esperamos que podamos hacer Muchas cosas en conjunto Ay, por favor Pero por supuesto que sí Yo feliz En otros programas Y bueno También le recordamos al público Que ya tuvimos acá Un segmento contigo De nutrición Así es Y de agustis Claro Y que si quieren conocer más Pues que también sigan tu página Para que les sigas dando Sí, por supuesto Si no ahí ya este Podemos ahí Ahorita Me enseño la tarjetita Y si tienen alguna duda Al respecto O una consulta Estamos a sus órdenes Perfectísimo Pues bueno Chicos Pues nosotros nos vemos En un segmento más De In The House No le cambien Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web Triple W Punto El Punto Crítico Punto Com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico El Punto Crítico El Punto Crítico El Punto Crítico Afirmación útil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues en este segmento especial, después de este segmento tan romántico con tono 3, que en el segmento 3 vamos a tener mucho más romanticismo de parte de ellos, pero tenemos en esta ocasión a un invitado increíble, un gran amigo también con Power in the House, que es Jerry Peralta, el doble oficial de Vin Diesel en México. ¿Cómo estás, mi Jerry? Gracias y buenas noches por la invitación y vamos a ver qué pasa. Eso es todo. Jerry, platícame. Bueno, ya en un segmento la semana anterior nos habías platicado un poquito de cómo fue de forma muy circunstancial, ¿no? El que de pronto esta película de Rápido y Furioso con Vin Diesel se va meteoricamente a las nubes, se vuelve un personaje, un ícono a nivel mundial. Y de pronto, un buen día a través del Facebook, ¿qué pasa en la vida de Jerry Peralta? Pues un día, yo me cortaba el pelo hace 7, 8 años y pues no acostumbra mucho a subir yo mis fotos al Face, de repente subí una que otra, me encuentra un buen amigo que le manda un saludo que se llama Goliath. ¿Goliath? Me encuentra, me invita a un evento tuning ahí en Ciudad Azteca, asisto, llego sin lentes y se asombra, ¿no? Y luego me dice, a ver, ponte los lentes y dice, ¿no? Pues de aquí para adelante. Y de un día para otro, pues aquí estamos. ¡Guau! Pero así fue. Y bueno, tú te dedicabas, tenías otra profesión completamente diferente. Sí. Una profesión como más sedentaria. Nos platicabas en la semana anterior, si no mal recordamos, con nuestra queridísima amiga Lázara, que le mandamos muchos besos, que tú estabas como con más kilos. Sí, pesaba casi 98 kilos, era chofer. ¡Guau! ¡Guau! Y entonces, de pronto, ¿qué pasa en la vida de Jerry Peralta? Comenzas con una transformación también física. Empiezo con la transformación, pues ya a bajarle a las grasitas, a la garnachita, empezamos a quitar lo que es el pan, la tortilla, la cervecita, pues igual hay que bajarle un poquito, que eso es como que te deja un poquito más arriba del peso, ¿no? Claro, la chenita. Pero las desveladas también te perjudica mucho la desvelada. Ok. Pero pues tratamos de estar ahorita en el gimnasio, ponerse un poquito ad hoc y en forma, porque el mismo personaje, pues Vin Diesel original pesa como unos 90, 95 kilos, pero pues es masa muscular, ¿no? La persona es, él es musculoso, pero a la vez está bofo la persona. Ok. Él mide original 1,82, yo mido 1,77. Tenemos cositas en común, por ejemplo, él es del 18 de julio. ¡Guau! Yo soy del 19 de julio. O sea, casi, casi. Un día. Y de los años, ¿es más grande? Él es más grande, él tiene 49, yo tengo, en este año, si Dios quiere, 36 años. Sí, perfecto. Pero bueno, la similitud del mes de nacimiento, del físico. Por ahí dicen que cada ser humano tiene como siete dobles en esta vida. A mí me confunden con medio mundo, ¿verdad? Sí. Con medio humanidad. Pero en el caso tuyo, yo creo que, ¿cómo lo toman tus amigos, tus familiares? De pronto hay amigos que son medio envidiosoles, ¿no? Que te dicen, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo la aceptación? Al principio, sí. Los vecinos siempre me decían triple X o diésel o así, ¿no? Lo de las películas. Y yo siempre lo tomaba así como juego. Ok. Y ahorita, pues, ya me ven los vecinos, los amigos cercanos y ahora sí, tómate una foto conmigo, este, vamos a salir al antro, ahora sí dicen que jalo más mujeres y todo. Ahora sí es mi amigo. Exacto, pero no, no, un saludo para todos mis vecinos. ¿Y qué crees? Que luego me hacen hasta la pregunta que si yo me llevo el personaje a la casa o al coche. Ok. Y quieras o no, pues, ya lo tengo creo que plasmado y a donde yo me pare, pues, la gente me reconoce y me saluda y pues, yo con gusto me paro, saludo y, pues, no estoy muy acostumbrada a los autógrafos, pero lo doy, doy la fotito, siempre humilde y sencillo con mi gente. Ah, como debe ser, como debe ser. ¿Te ha pasado alguna anécdota que de pronto vas por la calle, que no vas en particular a algún evento de coches, de tuning, que vas por la calle, no sé, al súper y haces sol, pues, te pones tus lentes, ¿no? Y que la gente se te quede viendo, te pidan un autógrafo. Sí, 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 cuando vamos al cine, cuando vaya, vaya al restaurante a comer, pues, he dejado hasta de comer, ¿no? Para tener a mis amigos, a los niños, más que nada, ¿no? Qué padre. Me siento como Chabelo, ¿no? Con tanto niño. Pero, ¿qué crees que son los que más siguen las películas? Las mujeres también les encantan porque dice que Vin Diesel es un sex symbol, ¿no? Entonces digo, pues, Diosito me puso en este camino, hay que darle. Ya que, ¿verdad? Ya que, oye, tocando ese punto, cuando tú, antes de que te descubrieran, tenías novia, tenías alguna pareja, ¿sí? ¿Y sigues con la misma pareja? Ahorita como que hubo una distancia. Hubo un reajuste. Exacto. ¿Ella cómo lo temo? ¿Tuvo que ver algo? ¿El que tú brincaras de alguna manera a la popularidad? Pues, ella me motivaba mucho porque ella al principio decía que como su novia, pues, yo tenía el parecido, su familia igual, decía, te pareces mucho. Me ayudó, me ayudó mucho en la carrera porque es una carrera, pero en esa carrera tienes que tener los pies bien firmes, ¿no? Ser como mujer o como pareja o novia mía debe ser segura y no celosa, ¿no? Porque quieras o no, pues, esto, este de la artistiada como que tiende mucho a andar con las decanes o con el mismo público. Así es. Entonces, yo, pues, decidí yo como que separar las cosas de mi relación tanto la carrera ahorita. Está increíble. Bueno, además estás definitivamente en un ambiente, como tú dices, donde vas de pronto a carreras de autos, a expos, de coches y donde hay muchas decanes súper guapísimas, con unos cuerpos increíbles, muy entalladitas todas siempre. Entonces, yo creo que tú debes ser como una persona muy segura y la persona que esté contigo también debe ser una persona aún más segura. Sí, más que nada darle la seguridad a ella y que ella también esté segura de sí misma, ¿no? Porque, pues, al principio ella sí íbamos al antro y tú también se fotos con él. Entonces, yo todavía no empezaba a salir en televisión o en radio, ¿no? Ajá. Y ahorita ya, pues, que es más frecuente, ahora sí como que ya existe más el celo, más así de porque ya no voy a los eventos contigo. O sea, trato de separar mi trabajo, ¿por qué? Porque quieras o no, pues, existe la inseguridad, ¿no? De que por qué te abraza esta chava o por qué se acerca este decano y por qué te saludan así. Simplemente, pues, somos amigos del medio dentro de mí. Así es, ¿no? O cuando el mismo público, ¿no? De pronto se acerca y a mí me ha pasado, en lo particular, que, pues, que se acerca el chavo que te conoció a través de las redes, del programa, etcétera. Le da gusto, te quiere abrazar y en la foto, pues, quiere salir así, ¿no? Apapachando. Como apapachando con esa pelucha. Y la verdad que es bien bonito para nosotros, es muy bonito, por ejemplo, que me escriban a través de Facebook Live, a través de mis redes, que me dejen comentarios, que me dejen besos, que me dejen apapachos. Y si los encuentro en la calle porque van a algún evento, pues, que nos tomemos una foto con cariño, ¿no? Pero, pero, ante todo, siempre hay una línea de respeto y de un cariño bonito y de que sabes cuál es el lugar de cada personaje. Exactamente, sí. Dentro de la historia. Jerry, ¿alguna anécdota chusca, curiosa, que te haya ocurrido, a lo mejor, con los niños? Porque los niños, de pronto, no separan mucho la ficción de la realidad, ¿no? O sea, yo creo que un niño te ve y dice, ¡ah! Ese es rápido y furioso. Sí, al principio, cuando me subían a los eventos, a los escenarios, pues, me gritaban que el Maestro Olimpio, que el Pitbull, que el 10 de mayo te lo recuerda, ¿no? Entonces, yo al principio, pues, te molestas, ¿no? Como todo, ¿no? Porque dices, bueno, yo no pedí estar aquí arriba, ¿no? Claro. Y bueno, pues, tienes que aceptarlo, porque el que se enoja, pierde, y entre más te enojes, pues, más la gente te está dando, ¿no? Así es. Entonces, yo lo tomé así de, pues, hay tanto bueno y malo, críticas buenas, críticas malas, hay gente que yo le caigo mal, hay gente que le caigo bien, hay gente que me ve y me abraza, o muchas cosas, ¿verdad? Pero yo a todo mundo le hablo, no soy mala persona, y esa es la primera. La segunda fue cuando subí en Irapuato, con 12 mil personas, que les mando un saludo a todos los de Irapuato. Ah, 12 mil de Irapuato. Y sí, todos los niños me decían, ¿y por qué trajiste tu coche? O sea, ellos pensando, ¿no? Que eres el personaje real. Sí, que sí, era el personaje real. Digo, me falta la masa muscular de Vin Diesel, pero estamos trabajando poco a poquito, digo, de un día para otro no te haces el cuerpo que él tiene. Claro. Porque él antes de ser esto también, pues, fue modelo, pasó por muchísimas cosas también. Todo un proceso. Fue cadenero en una discoteca y muchísimas cosas, ¿no? Así es. Y nosotros también venimos desde abajo y, pues, ahí vamos poco a poquito haciendo los pininos, ¿no? Eso, pero yo creo que de aquí van a desprenderse cosas maravillosas. Nos comentabas en el Detrás de Cámaras que estás a punto de filmar una película. Sí, se llama la película El Jugador. Vamos a empezar el 18 en Irapuato y, pues, a ver qué sale. Y hoy, de hecho, hoy en un capítulo vamos a salir en la Fiscal de Hierro, que también tiene una participación como extra. Digo, no soy actor, pero, pues, dicen que por ahí se empieza. Claro. No, y yo creo que la humildad es todo. Yo creo que todos hemos iniciado desde muy abajo, ¿no? Yo en lo particular a mí, donde me mandan a llamar, yo voy con todo gusto, con todo el amor, con toda la ilusión. Y yo creo que cuando haces tu trabajo de corazón, el público así lo percibe y es cuando hay esa química, ¿no? Con el público. Esa conexión. ¿Esta película del jugador de qué trata? ¿Y cuál es tu tema? El tema del jugador es una persona que, tipo rápidos y furiosos, pero versión hecha en México, ¿no? Es de una persona que se supone que corre coches y motos y luego se enfrenta a una persona que viene siendo como un maleante, un narco, tipo narco. Que le gana a esa persona y esa persona lo anda buscando al corredor bueno como para matarlo porque lo dejó en vergüenza con, pues, con su gente de este lado. Ya no nos cuentes el fin, que la gente lo vaya a ver. Que la gente lo vaya a ver. Y ahí tú tienes un personaje como también de corredor de autos. Sí, ahorita hemos platicado con el productor y vamos como de actor principal a ver qué tal. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Pues imagínate, o sea, la verdad es que yo creo que es un empiezo, pero meteórico y lo que viene, ¿no? Yo creo que tienes que aprovechar la oportunidad. O sea, ¿actualmente te has preparado o quién te está coacheando o cómo ha sido este proceso? Pues yo me manejo solo, yo manejo todo lo que es mi publicidad y yo checo si es por avión, si es por autobús, en qué hotel. O sea, todo, todo checo yo. No tengo ni manager ni quien me maneje. Ok. No tengo ni, ¿cómo se llama? Patrocinadores oficiales, tampoco los tengo. Ok. Y, pues, nunca he estudiado actuación. Creo que, no sé cómo dicen, nace o se hace, yo nunca he actuado, pero pues a echar los pininos y a ver qué sale. Eso es todo, pues está maravilloso. Si te quisieran contratar para algún evento, haces todo tipo de eventos, empresariales, familiares, para marcas de coches, expos, de todo tipo de eventos. Claro, sí, donde me inviten hasta 15 años he estado también ya. En verdad, hasta 15 años, padrísimo. Y, bueno, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, la página oficial es Dominic Peralta y el Facebook personal es Jerry Peralta. Sí. El Instagram es todo junto, Dominic Peralta MX. Perfectísimo. Bueno, pues, bueno, ahí va a salir la pleca en el programa. Y, pues, Jerry, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Vas a ver que todo va a seguir siendo éxito. La verdad es que yo creo que cuando alguien tiene la humildad que tú tienes y cuando le luchas y le trabajas y perseveras, no hay otra meta que no sea el éxito y otro camino y otro punto de llegar. Hay algo muy cierto que dice el actor, el original, ¿no? Y yo cuando lo empezaba a asimilar y ahora que estoy en esto ya como que salió y sí es verdad, ¿no? Ajá. Y eso es lo que todo siempre lo digo en las entrevistas y a los niños sobre todo. Si tú puedes soñarlo, tú puedes hacerlo. Así es. Entonces, aquí estamos. Yo antes me veía abajo de un escenario y veía a los actores y a la gente en los eventos tuning y yo decía algún día voy a estar ahí arriba, ¿no? Y ahora que ya estoy arriba, pues, ya me pongo en los zapatos. Digo, sí se pudo, ¿no? Y aquí estamos y yo sé que, pues, la espuma está creciendo y va para más. Y, bueno, pues, aquí vamos a seguir dándole. Eso es todo, mi Jerry. Esa es la actitud. Y, bueno, pues, que no sea el último programa. Las puertas están abiertas para este y para todos los programas. Esperemos hacer alguna activación, algún sueño. ¿No estaría padre? A lo mejor, no sé, ¿qué será? Ir a celebrar a los niños, a lo mejor al hospital infantil o algo que... Eso. También me presento mucho cuando me inviten. Aquí estoy con las invitaciones abiertas. Me presento mucho para los eventos altruistas también. Aquí estoy a sus órdenes y me gusta llevar al hospital y todo. Digo, no sé el original, pero muchos niños sí me ven y se asombran. Aparte, yo les llevo lo que es su regalo, ya sea su póster o le llevo la postal oficial para mis niños. Una autografía. Eso es, qué maravilla. Qué maravilla de corazón, qué maravilla de ser humano. Y, chavos, pues, ya saben, hay que apoyar el talento, el talento mexicano. Porque lo hecho en México, está bien hecho. Entonces, pues, bueno, te agradecemos muchísimo, mi Jerry. Gracias también por aceptar la invitación anterior para platicarnos y compartirnos estos tips de cómo te mantienes en forma, de una forma saludable, sin agredir la salud. Eso también es maravilloso. Y, bueno, pues, ya lo saben, amigos, próximamente vamos a estar haciendo ahí otras activaciones más también y vamos a estar cumpliendo sueños de todos ustedes. Si tienen algún sueño en el que pueda participar Jerry Peralta, escríbanos y, pues, bueno, nosotros lo guardaramos. Muchas gracias, mi Jerry. Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda tu gente del Facebook Live. Y aquí estamos dando lata y Dios los bendiga. Eso es todo. Pues, nos despedimos. ¡Eh! Vamos a aportar comercial, no le cambio. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com, diagonal El Punto Crítico, twitter, arroba El Punto Crítico. Hola amigos de la Ciudad de México, nuestra bella Ciudad de México. ¿Saben? Soy Francisco Colmenero y quiero anunciarles que muy pronto daré una conferencia en Vozmanía. Es una conferencia que hablará de la historia del doblaje, cosas muy interesantes y anécdotas viejas. Muy divertido va a estar. Así que no olviden, el 26 de febrero, Expo Reforma. 26 de febrero en Expo Reforma. Recuerden, ahí estaré con ustedes en la conferencia Vozmanía. Que sean muy felices. ¡Hakuna Matata! Hola amigos, pues estamos aquí de vuelta, bien contentos y emocionados en este mes, el amor y la amistad. En esta nochecita romántica, bohemia, en la que ya tuvimos oportunidad de ver también a este doble de Vin Diesel, el doble oficial de escuchar la música de Lázara. Y pues el día de hoy, como habrán podido apreciar en el video que presentamos, pues tenemos un tema súper interesante. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí... ¡Ah, la sirenita! Y bueno, con ustedes, ni más ni menos que Carlos Villanueva, director y productor de Vozmanía. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Esta es una magia, es una locura. Cuando me propusieron tenerte en entrevista aquí en el estudio y este tema, que es el de los doblajes de la voz, de las caricaturas, de las películas, es una locura. Tú eres productor y director de una expo llamada... Vozmanía. Vozmanía. Sí, es la primera convención especializada en doblaje. Ok. Eso es importante señalarlo, porque en este momento hay muchas convenciones, pero de cómics. Ok. Más enfocados a la ilustración, al intercambio de historietas. Y se llegan a invitar ocasionalmente a actores de doblaje, pero como algo secundario. Así es. Esta es una convención especializada en doblaje. Ok. Aquí vamos a... Si bien vamos a tener a los actores comentándonos un poquito de toda su trayectoria, que es algo que los fans les encanta, pero también, principalmente, vamos a hablar de doblaje. ¿Cómo se hace el doblaje? ¿Cómo se hace el doblaje? Ok. Platícanos. Yo quiero saber. A grandes rasgos, lo que sucede es, les vamos a explicar en una conferencia, en un auditorio especial, vamos a tener cuatro sesiones de doblaje en vivo, donde se les va a indicar cuál es el proceso. Desde el momento que de Estados Unidos, por citar algo, llega el material aquí a México, cómo llega el material, cómo se protege, qué se hace con el guión, cuándo se tiene que mandar a la traducción. Si de, por ejemplo, si es un programa, un documental, hay que hacer adaptaciones. Entonces, esta es una muy buena noticia para los chavos que estudian, perdón, filosofía y letras. Ok. Para que sepan que dentro de la industria del doblaje también tienen cabida profesionalmente, porque ahí se requieren plumas que sepan escribir y darle una interpretación, una tropicalización a esos documentos sin perder la esencia del documental. Que es algo que también yo veo que se hace mucho en las películas, por ejemplo, de Shrek, que el chiste local, que es gringo, ¿no? Exactamente. A lo mejor Derbez, acá, que no es Derbez, son los escritores, los adaptadores, los que adaptan ese chiste al calo mexicano. Sí, se dice que se tropicaliza porque el humor del americano no es el mismo que el mexicano, venezolano. Entonces, esa estrategia de marketing ha funcionado muy bien, porque tiene una mayor penetración el producto con el país en donde se está presentando. Claro, porque vas a conectar muchísimo mejor, pues, con el público, con la gente, ¿no? Que conoce el chistecito local. A ver, yo quiero saber, ¿cómo es el proceso de selección para los personajes? ¿Te enfocas en que sea una voz similar a la voz que hizo el doblaje en Estados Unidos? ¿Te enfocas, a lo mejor, en que sea una figura más conocida como un Derbez? Ajá. ¿A qué se le da más peso? Ok, todo depende del estudio que tenga el producto. Que sea el dueño del producto es el que decide. Ok. Hace algunos años se utilizaba de la libertad completa del director, aquí en México, de decir qué vocecita le quedaba para tal personaje y que el propio actor le pudiera dar su toque. Ok. Pero después de que hubo algunos problemillas con que de repente un actor hacía X personaje o X actor de Estados Unidos y por X o por Y se cambiaban de estudio o cositas así y ya no se podía, la gente resentía mucho el cambio de voz cuando entraba otro actor. Claro. Entonces ahorita como tendencia en el doblaje se estila que el director cuando realiza los castings trate de encontrar la voz más parecida al personaje original. Original, ok. Y ahí radica el éxito a lo mejor de un tema como Frozen, ¿no? Mira, qué bueno que tocas ese tema porque ahora sí que vamos muy ligaditos con lo que me acabas de preguntar es la esencia ahorita de lo que hay en el doblaje. Ok. Mucha gente o algunos productores en Estados Unidos eligen utilizar un star talent que es un famoso al cual le van a dar la oportunidad de doblar un personaje. Ok. Porque tienen la creencia de que esa personalidad les va a generar taquilla. Exacto. Eso en el caso de Derbez, vamos, es calidad probada. En el caso de este Víctor Trujillo, en el caso del Wiri Wiri. Exacto. Estos dos últimos se encuentran aparte. En antaño el tata. Exacto. En antaño el tata. En antaño el tata. Exacto. Pero ahora hay muchos que tienen la creencia de que si el star talent tiene talento, adelante, bienvenido. La gente de doblaje no está peleada con eso. Padrísimo. Pero desafortunadamente también está entrando gente que no conoce la profesión, que no brinda la calidad que es necesaria, pero porque tiene un nombre afuera, está haciendo doblaje y eso demerita un poquito al... A la película, a la producción. Exacto. El producto. Pero como bien mencionabas, Frozen es un caso excepcional. Frozen fue una de las apuestas más fuertes que tuvo Disney en Estados Unidos y a nivel mundial. Ajá. Y la película es tan redonda, es tan perfecta. Así es. Que no hubo necesidad de gastar en un star talent. Ajá. Y en este caso llamar actrices. Y cantantes. Y cantantes. Tenemos a Romina Marroquín. Ay, hermosa voz. Sí, no, y hermosa como persona. Exacto. Profesional, entregada a su trabajo. Y vamos, en el caso de esta Carmen Sarayí, que es la que canta la de Libres Hoy. Guau. Bueno, que además, cabe mencionar que no solamente deben ser un gran talento hablando, musicalmente hablando, ¿no? O sea, como cantantes, sino también deben saber actuación. Exacto. Y es como mucho más complejo que tú estés actuando un personaje en el que yo estoy actuando a lo mejor con la Sara uno a uno, ¿no? A que tú tienes en una pantalla el personaje y tienes que estar empatando los labios lo más aproximado y con la intención y con la instrición y lo histriónico que requiere, ¿no? Exacto. Porque mira, aquí también tocas otro punto de hasta parece que tú eres la productora de todo esto. Me apasiona. Sí. Me gusta. Y te voy a decir por qué. Esta convención está enfocada a todos los chavos, estudiantes desde prepa, principalmente prepa y universidad. Ok. Los de prepa que todavía no saben hacia qué se van a dedicar. Ok. Pero que vayan viendo que existe una industria del doblaje que es poco explorada, donde profesionalmente tienen ellos cabida. Los chavos universitarios que obviamente ya ejercen una carrera, como te comentaba, que sepan, los de filosofía y letras. Ay, que aquí también hay trabajo. Aquí hay área, hay campo. Aquí hay campo. La gente que estudia idiomas piensan que nada más es hacer traducciones o estar en puertos turísticos. No, no sabes cómo muchos estudios llegan a sufrir por la ausencia de buenos traductores. Mira, nada más. Es que esos son maravillosos tips porque de pronto a uno se les cierra el mundo, ¿no? A lo mejor estudias, como tú dices, traductor de idiomas y piensas que vas a tener que dar clases nada más, ¿no? A traducir libros, conferencias y ya. Y aquí tienen un campo, pero vastísimo, porque luego llegan capítulos y capítulos y son muy pocos los traductores. Padrísimo. Ahí tienen la gente que estudió ingeniería en audio, que crean que nada más es sonorizar a artistas en conciertos o meterse en un estudio. Hay una especialización para cómo microfonear un estudio de grabación de doblaje, que es muy distinto al de una cabina de radio, al de un estudio de televisión. Entonces, todas esas cositas las van a ir descubriendo. Ay, en esta maravillosa expo. Platícanos, ¿en qué lugar y en qué horarios podemos asistir? Es en Expo Reforma, aquí en la Ciudad de México, los días 25 y 26 de febrero. Padrísimo, pues ya estamos, a nada. Sí, ya estamos, como dicen, a tiro de piedra. Ok, ¿y en qué horarios? En horarios, abrimos las puertas a las 10 de la mañana. Va a haber venta de boletos en taquilla ese día. Ok. Principalmente lo estamos haciendo por www.boletosbosmania.com Boletosbosmania, ok. ¿Pero en el lugar también se pueden adquirir los boletos? También los pueden adquirir. Vólvanos a repetir el lugar. Expo Reforma, 25 y 26 de febrero. Expo Reforma. Ajá, la convención se llama Vozmanía. Vozmanía. Y si me permite nada más decirte lo último del, el valor diferencial de esto es, van a tener sesiones de doblaje en vivo. Wow. O sea, van a ver, ok, ya escogimos la vocecita. Ajá. Van a ver cómo se realizan los castings. Van a ver cómo el director, en qué se basa para poderle dar un personaje a X actor. Ajá. Y tenemos el día sábado, son cuatro funciones de doblaje en vivo. Ajá. Lo que ven en la primera, lo ven en las otras tres. Ajá. Va a estar Mario Castañeda, René García y Carlos II, que son el elenco de Dragon Ball. ¡Wow! Exacto. Al día siguiente, hacemos la misma sesión de doblaje, pero ahora con el elenco de Pokémon. ¡Uf! Bueno. Con este Gerardo Vásquez. Ajá. Esta Diana Pérez y con este Pepe Toño. Bueno, tenemos grandes íconos y van a ver conferencias, me imagino, a lo largo del día. Conferencias a lo largo del día. ¿Con qué personajes? Miren, nada más para que ahora sí que se den un quemón. Un quemóncito. En la parte musical de tus amigos que vean o que les encante la cuestión musical, vamos a tener a Jack Jackson, que fue, nada más, es el director musical de la película de Frozen y quien dirigió a Romina Marroquín y que ahorita está haciendo el doblaje de Bella y Bestia. No, bueno, nada más. Vamos a hacer una pequeña intervención en esa conferencia con Romina Marroquín, dejándose dirigir, por Jack Jackson. Entonces ahí van a ver dirección de doblaje musical. Bueno, va a estar interesantísimo. Vamos a tener a este Arturo Mercado dando caracterización, lo que decimos. Ok, ¿quieres hacer un personaje que sepan dónde se hacen las colocaciones? Claro. Díafragma, faringe, laringe, boca, labios. Entonces, aparte, el que hace la voz de Rick, que es este Alfonso Obregón, él va a dar actuación, pero para doblaje. ¡Qué maravilla! No es lo mismo estudiar actuación donde te vales de tu cuerpo, de tomas, de música. Así es. Pero nada más actúas con tu voz. Exactamente. Y para los amantes como tú del micrófono, vamos a tener a Marta Escobar, que ella nos va a dar locución comercial. Padrísimo. Y a Gerardo Vázquez, que va a dar locución radiofónica por internet. Increíble. Bueno, amigos, no se lo pueden perder, ¿en verdad? Sí. Yo muero, Carlos, porque me invites y por ir a periscopiarse al público y por ir a hacer Facebook Live. Acceso completo. Es un tema súper interesante. Entonces, pues, no se pierdan porque les vamos a llevar por ahí seguramente algo de material de esta increíble convención. Y, pues, bueno, Carlos, pues quedas invitado para... Esta es tu casa, In The House. Ah, perfecto. Tuvimos a Carlos Villanueva. ¿Y qué te parece, Carlos, que despedimos este programa con un musical de Frozen? Ok, excelente. Ok. Adelante. Versión latina, en español. Sí, por favor. Y muy buenas noches. Disfruten este mes del amor y la amistad y nos vemos acá en Expo Manía. Voz Manía. Voz Manía. En Voz Manía. Que tengan bonita noche. Besos. Besos. La nieve pinta la montaña hoy. La nieve pinta la montaña hoy. No hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento que me hagan la luz. Una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver. Buena chica, tú siempre debes ser, no has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé Voy a probar, ¿qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder, ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy, el viento me abrazará Libre soy, libre soy, no me verán llorar Dime así, me quedo así, gran tormenta habrá Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás, no queda nada atrás Libre soy, libre soy, surgiré como el despertar Libre soy, libre soy, se fue la chica ideal Dime así, a la luz del sol Y la tormenta va El frío es parte también de mí Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com diagonal el punto crítico Twitter arroba el punto crítico